¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Idatech Everything Espero que se encuentren bien, que la cuarentena la estén llevando bien acá en San Miguel Cuarentena total, está la pura embarrada, muchos contagiados A ver, no me quiero enredar, el juego IP40 Pro lo tengo acá y les traigo la review transparente real de este equipo Tras más de un mes de uso lo llevo utilizando muchísimo Me encantó, debo decir que tiene apartados negativos y claramente no es un móvil perfecto Pero me ha dado una experiencia que yo valoro muchísimo Recuerden activar la campana, apoyen el contenido nacional si son de Chile Y vamos a darle Bien amigos, voy a empezar entonces la review del juego IP40 Pro lo más transparente posible No me voy a dejar nada atrás Vale, tenemos que entender que este dispositivo, primero que todo, desgraciadamente y tristemente No viene con las aplicaciones de Google, no viene con los servicios de Google Algo que es indispensable, porque bueno, mucha gente ha dicho No, es que yo lo utilizo sin Google A ver, y tus conversaciones de WhatsApp, ¿cómo las puedes restaurar? Porque las copias de seguridad en WhatsApp van por Google Drive Y sin tener los servicios de Google, eso no se puede realizar por ningún motivo Así que yo me vi obligado para poder utilizar este celular Porque les voy a ser sincero, para mí los servicios de Google son indispensables, imprescindibles Yo no utilizaría un celular si no me viene con la Play Store instalada Entonces, ¿qué hice yo? Instalarla manualmente Y la verdad es que me gustó esa experiencia porque pude aprender mucho más Aprendí eso de algunas cosas Y bueno, es algo que realmente sirve de aprendizaje Algo que está un poco prohibido hacerlo, ¿no? Pero es súper bonito tener esa sensación de que los pudiste instalar De que puedes utilizar todas tus aplicaciones Puedo utilizar el banco Estado Recuperé mis conversaciones de WhatsApp Puedo utilizar Google Fotos para subir las fotos que siempre quería Y recuperarlas sobre todo Así que por lo menos que se puedan instalar los servicios de Google Que haya un hacker de la NASA, un hacker de estos chinos Que traen estos métodos Es maravilloso Y algo que nunca van a parar a Huawei por eso La aplicación de AppGallery A mí, la verdad es que no me disgusta Pero tampoco la encuentro tan buena De hecho, creo que le falta mucho pulirla Aunque es un paso, ¿no? Para dar inicio al nuevo Market Pero comparado con la Play Store La verdad es que está muy lejos Así que, como les digo Yo pude utilizar incluso mis correos Mi Gmail para responder correos ¡Qué bonito, ¿no? La verdad es que me sentí bastante contento Porque, como te digo Que no tenga las aplicaciones de Google A mí me echan mucho para atrás De hecho, tenía como una sensación de frustración Por no poder utilizarlo Porque no tenía los servicios de Google Entonces, que los pueda instalar Que los pueda utilizar en Google normalmente Y que pudiera recuperar las conversaciones de WhatsApp Me hace sentir feliz con este dispositivo Que sí se puede Y que por el precio que estamos pagando Vamos a tener todo lo que necesitamos Lo más transparente posible, como te digo La verdad es que yo no compraría un celular Que no viniera con los servicios de Google Pero como los pude instalar Y me demoré 10 minutos 10 minutos sin instalarlo Yo estoy feliz Feliz por un celular Que me ha parecido espectacular Así que, que aparte Pudiera instalar todas mis aplicaciones Incluyendo WhatsApp Y todo lo que necesitaba Yo me lo compraría por eso Mira, a veces me da un poco de molestia Que me llegaran notificaciones Diciendo que no tenía los servicios de Google ¿Cómo lo solucionaba? Listo Desactivaba las notificaciones Y me olvidaba de todo Así que, para mí esto no es problema alguno Mira amigos Me toca hablar de la pantalla de este equipo Déjame decirte que es maravillosa Y que a pesar de todas las críticas que he recibido Por no tener una pantalla Quad HD O mejor resolución que los foros que he leído Me parece que es innecesario ¿Saben por qué? Porque la batería influye muchísimo en la pantalla Y si le metemos una pantalla Quad HD Con mejor resolución ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Que va a drenarse mucho más rápido la batería Para mí, una pantalla 1200 x 2640 de resolución Tipo AMOLED de 6.58 pulgadas Es más que suficiente Y la verdad es que es un panel que a mí me encanta Está muy bien aprovechado el radio de la pantalla El orificio Que es un agujero para donde colocaron las cámaras La verdad es que pasa súper desapercibido A mí me gusta muchísimo Es algo que se olvida cuando tú lo estás utilizando Para ver películas, ver Netflix, ver YouTube La verdad es que es un pantallote Y para mí no necesitaba una pantalla Quad HD Con mejor resolución Porque aparte tiene 90 Hz Pero es que ni eso tampoco Eso tampoco lo requiero Como que es un poco bonito Las transiciones y todo el tema del 90 Hz en la pantalla Pero a la hora de abrir juegos, aplicaciones Incluso de ver algún video La verdad es que no es algo que se note mucho Es algo que igual lo encuentro un poco innecesario Para mí con esta pantalla Y con la gestión energética Lo compensa muchísimo Así que cero problema Una pantalla que a mí me gustó Así que yo no recomendaría este móvil Para gente que no se quiere arriesgar Gente que vale asegura Por favor, si eres de esas personas No te lo compres Pero si eres de esas personas Que quieres lo prohibido Que quieres lo que está Que es difícil, ¿no? Te lo recomiendo Y créeme Que difícil es una palabra que pasa a descartarse Cuando te darás cuenta Lo fácil que es instalar Las aplicaciones de Google Ok, vamos a pasar a hablar de la batería Mira, te quiero explicar Lo más, a ver Transparente posible La batería Que es de 4200 mAh Te voy a dejar unas capturas de pantalla De experiencia real Que me daba 9 horas de pantalla activa Incluso llegué a las 10 horas de pantalla activa Una batería que es sensacional 4200 mAh El estándar de la gama media incluso La verdad es que está muy bien gestionada Creo que el software Lo ha compensado súper bien Y ha hecho un excelente trabajo Así que para mí es una batería Incluso hablando De cómo se carga de rápido este equipo La verdad es que a mí me sorprendió mucho O sea, yo lo cargé En 5%, en 3% Y después lo vi Y en 30 minutos Estaba al 100% Algo que no creería Y para la gente que trabaja Que utiliza todo el rato el celular Esto les va a venir de lujo Les va a venir como dedo en el anillo Así que perfecto Bien, ahora Software Toca EMUI EMUI Una capa de personalización Que a mí me ha callado la boca Porque es una capa Que a mí no me gustaba para nada Pero veo cómo la han mejorado Todas las cosas que le han agregado Y realmente lo compensa muchísimo Primero te voy a explicar El equilibrio digital Que es para ver el tiempo de uso Que uno tiene con el celular Con las aplicaciones de Instagram YouTube Y todas tus aplicaciones Y puedes alertar Puedes darle un límite A las aplicaciones Para realmente Que no seas tan viciado Y que no utilices mucho el celular Creo que es una muy buena estadística Que da el Deposdio Para que veamos Los viciados Lo mal que nos hace Utilizar tanto el celular Hay que tener Un equilibrio digital Como lo dice No hay ninguna Como la de Huawei Que tenga este equilibrio Estas estadísticas Tan exactas Con el tiempo de uso del equipo Los días hábiles Los días de descanso Puedes agregar un límite De tiempo total Es una función de software Que yo adoro Tiene un modo de gestos Que es para que No utilices el celular Prácticamente No lo toques Y puedas utilizarlo Es algo que a mí No me gustó Debo medir que El modo de gestos A mí no me pareció Algo que me vaya a gustar Lo encontré complicado Utilizar Y prefiero quedarme Con los botones Virtuales En la parte inferior Sin embargo Es un modo Que está en desarrollo Y creo que puede mejorar Pero a mí no me gustó La verdad es que La capa de Muy Con la Playzone instalada Es muy buena Y tiene un navegador Por defecto Que a mí me ha permitido Hacer muchas cosas Es un navegador Muy similar al de Google Que tiene incluso El modo nocturno Va súper rápido De hecho Yo noté algo Que cuando yo utilizo Google y Chrome Como no tiene los servicios De Google La verdad es que El Google y Chrome Va muy lento Y aparte Consume muchísima RAM Alentea el celular Pero con el navegador Que viene por defecto Lo solucioné todo Y el móvil vuela Bien Lo siguiente Son sus materiales De construcción Y también Su peso Que son de 209 gramos Con 8,95 milimbros De grosor Los materiales de construcción Son aleación de aluminio Y vidrio Primero Me gusta El material de construcción Me parece muy bonito Que se ve muy bien A los ojos Pero no me sirve mucho Porque el móvil Se resfala Muy fácilmente Se resfala Así Muy Mira Miren como se resfala Miren Por favor Miren como se resfala Es algo que Bastante negativo Cuando uno no lo quiere utilizar Al final No se disfruta mucho La experiencia Entonces Aparte que se mancha Con solo virarlo Yo lo miro Y ya se manchó Lo miro de nuevo Y se manchó de nuevo Es algo que a mí no me gusta Miren con esta carcasa En la caja Que uno la coloca Y le queda bastante bien El equipo Pero La verdad es que Lo utilizo por obligación Porque a mí no me gusta O sea Si yo compro un celular Lo quiero por el diseño Lo compré por algo Y claro Tener esta carcasa Si bien Da un mejor agarre Da una mejor sensación Incluso protege la cámara A mí no me gusta mucho Que el celular sea muy bonito Pero que se resfale tan fácilmente Y que con solo mirarlo Se manche Realmente yo tengo que mirarlo acá Y ya se manchó Así que algo que a mí no me gusta Pero tiene materiales muy premium Está claro Estamos pagando ¿Cuánto? Mucho Casi 940 mil pesos Y es de esperarse No tampoco Podemos felicitarlo Por eso Huawei Si es algo que tiene que venir Con lo que estamos pagando Lo siguiente Les quiero hablar amigos Es del audio Que es un audio Que se escucha fuerte Pero es un audio Que en la gama alta Está bien estandarizado En todo Yo he encontrado Que tiene un audio similar Por ejemplo Al S20 Ultra La verdad es que Al iPhone 11 Pro Max Bastante similar Bastante idéntico Así que dentro De la gama alta Está A un buen audio Y vamos a escucharlo ahora No es lo mismo Que escucharlo en vivo Pero si se pueden dar Una idea Bien conectividad A ver Tiene 4G No el 5G Porque acá no hay Cobertura de 5G Aún En Chile Entonces La verdad es que no sé Por qué colocan el modo De 5G acá En las notificaciones Si no existe El 5G acá Bien Es buena la conectividad Diría que Ningún problema Es que es de esperar Si estamos pagando tanto No esperaría que tuviera un fallo A mí no me ha dado ningún fallo Me ha parecido Bien bueno Así que Creo que Para estar en el metro Sin que se te vaya la señal Descargar el juego Bueno Yo lo he utilizado Con los datos De claro Y cero problema Cero problema En la conectividad Diría que Diría que muy buena Y claramente mejor Que la gama media Que los que he probado Como el Mi 9T Que el Mi Note 10 Este se lo lleva de lejos Incluso que el Mi Note 9 Es un celular Que bueno Ya tiene un tiempo Así que muy buena conectividad También de conectividad Podemos hablar del NFC Podemos hablar de que tiene Bluetooth también A ver El lado del GPS A mí Es algo que Me complicó al principio Porque instalé Google Maps Y no lo pude utilizar Hay aplicaciones que Realmente no pude utilizar Como el Google Maps Y el Payoride Que le estoy mencionando Pero al final Accedí por Google Por el navegador A Google Maps Y es prácticamente lo mismo De hecho Lo añadí a la pantalla principal Y no tuve ningún problema Por ese lado Busqué las direcciones exactas Me conectó al GPS Así que Cero problema ¿Se lo esperan o no? ¿Se lo esperan? Kirin 990 Que es el procesador Más potente Que ha tenido Juegos hasta la fecha Un procesador Que vuela Que ahí están Viendo la prueba De Pug Mobile Estuve utilizando los juegos Más encima Que muchos juegos De gama alta Estén optimizados Con la pantalla De 90 Hz Me hace disfrutar La experiencia al máximo Porque 90 Hz Creo que No hay que exagerarlo tanto Pero en los juegos Se nota muchísimo Va espectacular En el Pug Mobile Y en todos los juegos Y en todas las tareas Que tú vayas a realizar En el día a día Bien amigos Te quiero comentar ahora Las cámaras Es una cámara De 50 megapíxeles No quiero ser tan técnico En este caso Porque la review Está ya en muchos canales Muchos lo han visto ya Pero si te quiero comentar Mi comparación Que no fue directa Pero con el iPhone 11 Pro Max Porque también lo probé La verdad es que Este móvil Tiene mejor cámara Que el iPhone 11 Pro Max Y también tiene mejor Grabación de video El único problema Y por lo cual la gente dice Que el iPhone 11 Pro Max Tiene mejor cámara Es por el hecho De que en Instagram No está bien optimizado Entonces baja mucho la calidad Se pierde todo lo que Todo el trabajo Que realiza esta cámara Con inteligencia artificial Es una cámara Es una cámara Que graba espectacular Que van a ver los videos Donde estoy grabando Realmente Es que Es para hacer videos profesionales Para hacer un video de cine De hecho yo Perfectamente la cambiaría Por esta Para grabar los unboxing Es una cámara Que tanto frontal Como principal Incluso el gran angular Es más de lo esperado Es de la gama alta Pero mejor Que muchos celulares Se comprobar en el evento Que le gana al S20 Ultra Y le gana al iPhone 11 Pro Max De lejos Van a ver las fotos Y van a quedar Anonadados Con la calidad De este Huawei P40 Pro Y por último Tengo que decirles Que el modo de noche No puedo creer Como trabaja También O sea Donde no hay luz Saca luz No sé de dónde Pero saca la luz El P40 Pro Y saca la foto Con calidad maravillosa Con calidad maravillosa Que se ve Súper bien Y que Cuando lo pasas al computador Vas a ver aún más La calidad de este P40 Pro Es una cámara Que a mí me encantó No puedo decir otra cosa Yo probé el iPhone 11 Pro Max Y claro Ahora tengo el P40 Pro Pero el iPhone 11 Pro Max Está debajo del P40 Pro Te lo digo yo No en Instagram No en Instagram Pero sí En las cámaras Al uso real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es un móvil prohibido Como decía Eduardo Galeano La mejor publicidad es la prohibida La difícil de acceder Si vas a tener que hacer un poco de esfuerzo Vas a tener que ver un tutorial Que te puede demorar 20 minutos En instalar los servicios de Google Pero cuando los instales La satisfacción va a ser tan tremenda Porque vas a poder utilizar todas tus aplicaciones Incluso las del banco Utiliza el banco Estado Banco Falabella Funcionando al 100 Sin ningún drama Así que maravilloso para mí Finalizando esta review Ahora los datos biométricos y contraseñados Reconocimiento facial De lo mejor que vas a poder encontrar A mí me encanta Lo pruebe con una amiga Y la verdad es que va espectacular Va súper bien La huella en pantalla amigos Trabaja súper bien La verdad es que es algo que yo no confiaba mucho Porque yo creo que siempre la huella Que está en la parte de atrás Y que es dactilar Va a ser mejor que la huella digital en pantalla Pero a pesar de eso Me trabajó súper bien Ustedes comprobenlo Veanla Ahora en este momento lo están viendo O ya lo vieron No sé Pero realmente les estoy mostrando Con argumento Con videos realizados Y grabados Toda mi experiencia del P40 Pro Y los datos biométricos Reconocimiento facial Reconocimiento facial Y huella en pantalla De lo mejor La verdad es que perdona Perdona por tirarle tantos halagos A este celular Me vas a llamar fanboy Me vas a llamar cretino Lo que tú quieras Pero la realidad Es que es un celular Que me encantó Y que lo estoy utilizando Y no puedo estar más contento Con este celular No puedo estar más feliz Porque no tenía ningún problema Como te digo Yo no utilizaría un celular Si no viene con los servicios De Google instalado Por eso los tuve que instalar yo Pero cero drama Cero problema Todas mis aplicaciones utilizando Así que no puedo pedir más Bien amigos La calificación para este equipo Del 1 al 7 Donde 1 es mínimo Y 7 es máximo Que es la escala que utilizamos Acá en Chile Le daría un 6 Un 6 ¿Por qué no un 7? Porque tengo mis razones La primera Es que no venga con los servicios De Google Para mí fue un dolor de cabeza Porque a pesar de que ahora Estoy contento Que estoy diciendo La grande maravilla De este equipo Créeme Créeme que tenía un poco de miedo Al instalar los servicios de Google Tenía un poco de miedo Lo debo reconocer Pero cuando me doy cuenta Lo fácil que es Que no hay que saber De programación No hay que saber Nada difícil Y que cualquier persona Lo puede hacer Porque son cosas Súper manuales Súper fáciles Que incluso son automáticas Como instalar un archivo Que es instalar un APK Que todos lo hacen La verdad es que me gustó Me gustó Estoy súper contento Con este equipo Lo recomiendo muchísimo Si vas a querer Tener algo prohibido Algo que Ay que miedo Tiene los servicios de Google Tranquilo Que funcionan sin problema Y que no te van a dar errores Puede que tenga algún error puntual Pero se soluciona de inmediato Yo lo utilizo sin problema Este P40 Pro A mí me encantó Así que amigos Hasta acá te review Lo más transparente posible Sin dejarme nada En el tintero del P40 Pro Espero que te haya gustado Si te gustó Dale like Suscríbete al canal Chileno Apoya a esta comunidad Que vamos a crecer Estoy seguro Y me voy Tomen agua 8 vasos al día Dividen su peso por 7 Quiero que estén bien de salud Amigos Por favor Cuídense Realmente cuídense La salud está primero Adiós a todos Y nos vemos En la próxima Adiós a todos